Villavicencio será sede de la cuarta jornada anticorrupción liderada por el propio fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez en una estrategia que han denominado bolsillos de cristal que busca atacar los focos de corrupción en el departamento del Meta. De primera mano escuchará las denuncias de los asistentes. A escuchar de la ciudadanía, a escuchar de la comunidad, de todos los líderes sociales, de los medios de comunicación, de todas las personas que están interesadas en sacar adelante este departamento y sacar adelante el país las principales denuncias de corrupción en un ejercicio que es de un deber y un derecho cívico de los ciudadanos de interactuar con las autoridades y colaborar con las autoridades en las investigaciones. Y el deber y la obligación constitucional que tiene la fiscalía, esta vez representada por el propio fiscal general de la nación, de adelantar las investigaciones para poder entregar resultados céleres y en tiempo real y con contundencia de las principales investigaciones de corrupción que tenemos en el departamento. Juan Sebastián Villamil es el asesor anticorrupción del fiscal general y él ha estado aquí en Villavicencio durante varios días organizando esta audiencia en la cual cualquier persona puede participar de ella y además ha estado adelantando investigaciones en temas de corrupción en el departamento. Por supuesto lo que esperamos es que la ciudadanía que se acerque es porque tenga un interés legítimo, un interés verdadero de denunciar actos de corrupción y si no es ese interés de denunciar actos de corrupción por lo menos que sea el interés de acompañar la actividad en el sentido de que se sienta el soporte, el clamor ciudadano en este esfuerzo que es de la ciudadanía y de la institucionalidad de luchar contra la corrupción. En ese sentido es abierto a todas las personas siempre que las personas vengan con la intención de colaborar con la actividad, por supuesto, entonces abierto a todos. La semana pasada el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer amenazas y comunicados intimidantes contra su vida para que no viniera al departamento del Meta a adelantar esta jornada anticorrupción o a investigar sobre estos temas. Por esto se ha triplicado la seguridad personal, su escolta y además la policía metropolitana de Villavicencio ha redoblado el esquema que protegerá al fiscal durante su estadía en Villavicencio. Sí, el tema de la seguridad del señor fiscal es un tema, por supuesto, muy delicado, que es del resorte única y exclusivamente de las personas que están a cargo de la custodia y la protección del doctor Néstor Humberto Martínez. Son personas altamente calificadas, de las mejores capacidades, entonces es algo que yo no manejo, pero pues que estamos seguros que ellos lo manejarán de la mejor forma posible. La cita es mañana a partir de las 8 de la mañana durante todo el día en la Cámara de Comercio de Villavicencio. Si usted podrá hacer la denuncia pública y que sea escuchada por el propio fiscal general de la Nación o si desea hacerla privada de manera anónima, también las puede entregar en unas mesas dispuestas en las cuales entrega el paquete y ahí se le guardará su identidad. Desde la seccional de fiscalías en Villavicencio, Enrique Rico, Noticias El Canal.